Hola arquitectos y no arquitectos, bienvenidos una vez más a otro video y bueno, ¿quieren ver una casa de interés medio de 130 metros cuadrados? una muy buena distribución y sobre todo que no tiene ventajas a la fachada entonces quédate viendo este video porque seguramente de algo te va a servir si andas queriendo realizar una casa de este tamaño así que comenzamos con el video, ¡vámonos! y bueno, les voy a compartir la pantalla de mi computadora para que les pueda mostrar un poquito el plano y unos renders que hice de este proyecto y que estamos trabajando déjenme platicarles que este es un proyecto de un suscriptor de aquel canal que quiso desarrollar una vivienda con nosotros esas casas van a ser para ventas, son aquí en Veracruz y bueno, estamos desarrollando el proyecto y la verdad que está quedando muy padre bueno, a mí me gusta mucho y a los clientes también les está gustando entonces quiero compartirles este proyecto porque normalmente estos proyectos los comparto en mis redes sociales así que si no me siguen en mis redes sociales aquí abajo les voy a dejar para que se suscriban entonces aparecen como Oropesar en Instagram, Facebook y TikTok así que si quieren enterarse como que es lo que vamos trabajando en todos los días pues síganme en estas redes para que no se pierdan de estos proyectos que estamos haciendo no les había compartido aquí en YouTube esta casa se llama Casa Astilleros y pues se las voy a presentar así que vamos a la pantalla y bueno, como pueden ver aquí tengo encerrado en un círculo son las plantas arquitectónicas de esta casa Astilleros déjenme platicarles que este terreno es de 7.5 por 20 metros ok, aquí 7.5 de frente por 20 metros de fondo entonces pues lo que estamos buscando hacer es una casa de interés medio interés, no quiero decir, no es interés social interés social e interés medio entonces obviamente estamos cuidando mucho el diseño los acabados que se van a meter y la estructura recuerden que cuando vayan a diseñar estas casas para que no se encarezcan las cosas tienen que cuidar mucho la estructura y tratar en medida de lo posible que los muros de la planta alta con los de la planta alta pues coincidan para que se vuelvan muros de carga y no se encarezca tanto la estructura entonces les voy a platicar más o menos rápido aquí el diseño entonces es una casa que estamos arrojando 130 metros cuadrados ya en los dos niveles entre planta baja y planta alta aquí como tenemos un buen terreno en la realidad entonces aquí tenemos unos coches nos caben perfectamente dos coches de garage aquí están desfasados pero obviamente los puedes poner alineados aquí agarramos un poquito de sombra para un coche obviamente no es un garage techado pero pues bueno obviamente se alcanza a cubrir un coche ahí con una losa que tenemos aquí por aquí sería el acceso principal cuenta con un medio baño si sigues por aquí pues bueno tienes lo que es las escaleras y tienes la cocina que realmente es una cocina bastante grande aquí quedaría el refrigerador un poco oculto para tratar de hacer una cocina mucho más limpia se dan cuenta tenemos una especie de barra tenemos para la estufa la tarja tiene ventilación y aquí tenemos un cuarto de lavado y que está techado y esta parte donde está la crucecita está al aire libre es como si fuera un ojo de patio de alguna manera pues esto se vuelve un jardín articulador ustedes ahorita van a ver el por qué o un patio articulador y de ahí llegamos se abre la casa a sala y comedor todo con vista hacia el jardín acá atrás donde ya este jardín te puede caber hasta una alberca tenemos un muro inclusive aquí para poner una televisión o adornos entonces la verdad es que queda muy bien la intención es subir por aquí en las escaleras y llegar aquí a este punto donde tenemos tres recámaras las dos recámaras secundarias pues tienen cama matrimonial y podría caber una king size pero sin buró pero bueno tienen muy buenos espacios realmente aquí lo voy a hacer en el momento estas recámaras tienen 3.50 por 2.79 entonces la verdad que para ser el tipo de casa tienen muy buen tamaño estas recámaras comparten un baño que el baño tiene alrededor de 1.30 de ancho entonces para que a ustedes les sirva de referencia aquí se los dejo 1.30 por 2.54 entonces bueno yo tengo ahí videos donde hablo de baños y medidas de baño entonces si no lo han visto voy a tratar de dejárselos por aquí arribita en una tarjeta para que se den una vuelta y vean esto de los baños entonces vean son estas dos recámaras gemelas tenemos ventilación y vista hacia acá atrás y ya para acá tenemos la recámara principal donde esta recámara si está pensada para cama king size y realmente vean es casi los 3 metros por 4 metros de largo tenemos un muro cabecero muro de este lado para la televisión tenemos un gran vestidor y tenemos su baño donde ventila el ojo de patio pero aquí lo interesante de esta casa que van a decir bueno no está la ventana de la recámara principal pues aquí precisamente aquí donde la estoy marcando aquí está la recámara aquí está la ventana de la recámara principal y lo que estamos buscando es que toda la fachada sea ciega que no tenga ventanas y obviamente ustedes van a decir bueno como no va a tener ventana la casa la verdad es que esta casa no está pensada para un fraccionamiento como estas casas que yo les he mostrado anteriormente en otros videos o en mis redes sociales esta casa está en la calle está en una colonia de aquí de Veracruz entonces de alguna manera estamos cuidando mucho lo que es la seguridad y creo que el chiste de estas casas pues no es cargarlas es hacer algo diferente y algo que impacte a lo que está ahí en el contexto inmediato y al mismo tiempo que se vuelva segura y que se vea impenetrable que no tengas manera de meterte a la casa y es lo que estamos buscando la orientación de este terreno aquí donde voy a poner el cursor el sol sale más o menos por este punto donde está el cursor y hace este recorrido se inclina un poquito hacia el sur y se va a ocultar hacia acá atrás entonces de alguna manera estamos aprovechando que cuando el sol pase por este lado entre y captemos la luz por aquí entonces de alguna manera la recámara no se va a ver en oscura por si llegan a pensar eso créanme que no va a tener esa sensación de oscuro sino va a tener una buena ventaja que eso lo voy a enseñar en los renders para que ustedes vean y obviamente las recámaras de atrás pues bueno no van a tener ningún problema de iluminación entonces les voy a enseñar ahora los renders de la fachada y bueno esta es una de las fachadas que estamos haciendo de hecho tengo dos opciones tengo dos opciones para esta propuesta que a los clientes les gustó más esta que ustedes están viendo donde si se dan cuenta sigue siendo la fachada muy ciega y dejamos ver por acá atrás acá donde está el cursor el muro de tabica aparente dando la sensación de que es un elemento atrás de puro ladrillo y bueno esta es una es una piel que nos cubre este elemento de ladrillo entonces es lo que estoy buscando yo que es un elemento muy macizo muy escultórico y pues creo que se está logrando aquí si ustedes se lo preguntan si si es una arquitectura introspectiva si lo es porque creo que vale la pena realmente enfrente pues no tenemos casas como que muy bonitas el contexto no es tan bonito estamos buscando como les digo la seguridad que se vea algo impenetrable y pues creo que de alguna manera con esta forma lo estamos logrando y vean esta es la otra propuesta que tengo y de hecho a mi me gusta más porque se ve un elemento mucho más limpio mucho más escultórico mucho creo que se ve más arquitectura aunque yo sé que muchos van a a a sacarse de onda con esta esta casa que no tiene ventanas por favor dejadme ahí en los comentarios que opina de esta arquitectura de esta casa que estamos haciendo de casas pastilleros a mi la verdad esta casa me gusta muchísimo si se dan cuenta para alguien que quisiera meterse a esa casa pues no se va a poder meter por ningún lado la verdad que está completamente masista completamente ciega y la realidad es que nos abrimos hacia el patio interior hacia la fachada atrás que va a haber otras casas del nuevo desarrollo entonces creo que esta fachada cumple con muchas características buenas pero a los clientes pues les gustó más la otra fachada vean aquí de frente la vista como se ve es muy limpio es muy escultórico tenemos así como predomina todo esto es el macizo y tenemos una sustracción que nos deja ver el tabique aparente que es lo que estamos tratando de lograr al mismo tiempo el no sobrecargar la casa con tantos elementos que no tengan caso ponerlos que sean innecesarios pues no hacemos que las cosas se encarezcan a final de cuentas ese es un producto que tiene que salir a la venta un precio barato y para que el monto de inversión no sea tanto y vean aquí tenemos la otra fachada dejando de ver el poquito tabique aparente en la parte alta creo que también se ve bien a los clientes de hecho como les decía les gusta más esta propuesta pero bueno vamos a ver si los podemos convencer un poquito para que hagamos la otra propuesta realmente aquí nada más tenemos una diferencia de muro que tendríamos que subir y logramos la otra fachada pero todavía dejando en los comentarios que opinan de estas fachadas me interesa mucho saber que opinan de este diseño y bueno aquí les dejo desde adentro como vamos a o pretendemos dejar la casa obviamente aquí ya no vamos a jugar con paredes en el interior lisas y nos vamos con otro tipo de acabado que es más económico que dejar las paredes lisas un formato de piso mucho más pequeño ya no vamos a ir con formatos residenciales tenemos que ir con formatos más pequeños para que el precio no se eleve pero vean que padre se ve lo que es sal y comedor una vista desde la barra aquí creo que se ve se ve muy bien creo que cumple con las necesidades por ejemplo este muro que ven aquí al centro pues obviamente lo ponemos para evitar que se encarezca la estructura lo ideal y lo padre sería quitar este muro de ahí en medio y dejar todo un ventanal gigantesco pero la realidad es que son acabados más residenciales y la estructura se tendría que encarecer un poquito más que no le veo el caso entonces este muro se puede inclusive volver decorativo puede poner un espejo una credenza o algo y se le iría muy bien aquí tenemos otra vista donde se alcanza a ver la cocina igual estamos pensando en una cocina con MDF blanca la barra de granito y desde la sala hacia el comedor vean la cocina también que tengo un diseño muy simple muy minimalista para que no salga mucho más caro pero creo que cumple imagínese que esta casa pues la estás comprando en una zona que no es como un residencial es una casa una zona donde pues una colonia como todo el mundo conocemos y que puedas tener una arquitectura diferente creo que realmente funcionaría vean esta vista que padre se ve como logra entrar a luz el terreno está fabuloso porque tenemos 20 metros nos queda bastante de jardín como para poder poner un asador una alberca o algo entonces realmente la casita cambia mucho entonces yo pienso que se puede aprovechar muy bien y esta es la recamara principal como les decía aquí estamos captando la luz cuando va a hacer su recorrido el sol y se inclina hacia el sur aquí captamos con este gran ventanal la luz hacia el interior entonces la casa de alguna manera no es oscura vean la ventana la intención es hacerlo de piso a la cadena no de piso a techo porque obviamente llevamos la cadena de cerramiento pero si de piso a la cadena entonces una ventana grande probablemente sea de proyección en la manera de abrir y esta ventana se da hacia el ojo de patio que ustedes vieron ahí en el plano entonces creo que funciona muy bien y de alguna manera hacemos la fachada y la casa mucho más segura estas son las recámaras secundarias y bueno las recámaras secundarias no llevan más tenemos el muro para la televisión su closet recuerden que yo siempre les recomiendo que pongan muro cabecero y muro exclusivo para la televisión y el closet a un lado no está bien poner el closet y ahí mismo poner la pantalla porque te limita una pantalla mucho más pequeña y normalmente las personas queremos poner televisiones mucho más grandes entonces piensen un poquito más en los diseños para que tengan muros exclusivos para la televisión aunque sea una casita tipo de interés social o interés medio como esta se puede lograr espacios así para que puedas tener tu televisión gigante de 60 pulgadas y no tengas ningún inconveniente y bueno arquitectos y arquitectos díganme qué les pareció esta casa Casa Astilleros espero que próximamente estemos iniciando la obra de Casa Astilleros también entonces la verdad que yo les quería compartir aquí en YouTube estos renders esta distribución de planos que como ustedes pueden ver todos los planos no están terminados estamos trabajando pero pues quería enseñárselos para que ustedes me den sus opiniones de este proyecto porque la verdad aunque sea un pequeño un proyecto pequeño creo que se está logrando algo muy padre algo muy arquitectónico está muy bien pensado y algo muy escultórico y sobre todo que va a impactar mucho en la zona imagínense si ustedes viven en la calle y viven en un fraccionamiento y hay estas casas que tienen muchos estilos de materiales de colores y de repente llegas con esto muy sobre con un color blanco que creo que es tan pesado ese color blanco ese volumen blanco con el contraste del tabique aparente creo que hace que rompa todo entonces eso le da mucho carácter a la casa y sobre todo pues creo que va inclusive hasta mejorar la zona y la calle donde se pretende hacer esta obra entonces por favor déjame en los comentarios porque si me interesa mucho saber que opinan de casa astilleros por favor si tu no me conocías y te aventaste todo este video y estabas buscando información de arquitectura de construcción de casas de 130 de interés social de interés residencial pues por favor suscríbete al canal porque seguramente te va a interesar todos los videos que tengo por ahí porque todo es relacionado con la arquitectura y la construcción y con mi vida porque a eso me dedico entonces te invito a que te suscribas por favor también si de algo te sirvió este video o piensas que a alguien le va a servir este tipo de video por favor déjame en los comentarios para que yo sepa que te está ayudando mis videos yo quiero agradecerles que hayan llegado hasta este punto del video yo soy el arquitecto Víctor Ropeza y nos estamos viendo próximamente en otro video saludos a todos vámonos